IOS 18 viene con un cambio generacional. Señores, Mark Goodman en su reporte, ¿cómo se llama el reporte? El reporte se llama Power On, que es siempre de Apple, todos los domingos. Mark Goodman habla de que IOS 18 tendrá un cambio grande. No, o sea, puede ser el más grande que ha visto la compañía. Oye, mira que dice aquí, la amplia revisión de Apple In, de su software de iPhone y el Apple Store, está todo mezclado a que ahora en Europa tú puedes instalar cualquier app, tienda de terceros para aplicaciones. Pero no solamente eso, es un vistazo al futuro de la plataforma y al que la empresa probablemente tendrá que adoptarse a nivel mundial. La renovación, hablando del sistema operativo, satisfará a muchas solicitudes de largas data de usuarios. O sea, va a satisfacer lo que muchos usuarios quieren. Desarrolladores y reguladores. Apple comenzará a permitir mercados de aplicaciones de terceros, opciones alternativas de pago dentro de la aplicación, no solamente Apple Car, y servicios de transmisión de juego todo en uno. La empresa externa también podrán crear aplicaciones. Todo eso se suma a un iPhone que aún será más personalizable y menos hostil para el software externo. Pero los cambios no están exentos a la controversia. Un nuevo enfoque de las comisiones, la reforma también públicamente. O sea, este cambio, él no da muchos detalles, pero dice, A mí me han dicho que el nuevo sistema operativo se verá como el cambio más grande, uno de los cambios más grandes o el más grande. Míralo aquí, házme traducirlo a español directamente. Me han dicho que el nuevo sistema operativo es visto dentro de la empresa como una de las actualizaciones de iOS más importante, si no el más importante en la historia de la empresa. O sea, un cambio mucho más grande que lo que fue iOS 6 a iOS 7. Y yo siento que es justo ya que lo tengamos. Yo pensaba que iba a ser en iOS 14, pero no, no tuvimos cambio. Sí, iOS ha mejorado mucho, es mucho más abierto, pero el sistema operativo se sigue viendo igual. Y eso es lo que a nosotros nos interesa. O sea, cuando tú te compras un carro nuevo, como un amigo que pronto viene video de mi nuevo vehículo, tú quieres que se vea distinto. Y yo creo que Apple se va a enfocar en eso, pero dice que todo esto viene de lo que sucedió en Europa. Al permitir a los mercados de aplicaciones de terceros, el sistema de pago, dentro de las aplicaciones más antiguas, él lo dice todo aquí. Ok, también en el Power On, él habla del carro de Apple, que se sigue atrasando, pero nosotros no vamos a hablar mucho de eso, mi gente. El cambio más grande, no hay muchos detalles, es lo que se está diciendo dentro de la empresa. Ustedes saben, iOS 18 sale en junio ya este año. Yo voy a decir el año que viene, pero recuerdo que estamos en el 2024. Así que hay que estar ready, señores, para iOS 18, que va a venir potente, según lo que dice Mark Kutman, mi gente. Esto ha sido todo por este video. Si os ha gustado, como siempre, una bonita arriba, cafecito. Y sigamos escuchando música. Hablamos. ¡Suscríbete al canal!